Hola, hoy día existen muchas empresas relajadas en cuanto al código de vestuario, ya no es tan necesario el uso del saco, pero ¿cuáles son las opciones que tienes ante esto? Enseguida. Empecemos por la inversión que tienes que realizar para adquirir estas combinaciones. Recuerda que una prenda fina va a salir un poquito más cara, pero va a tener alta durabilidad. Ahora, ¿cuánto tienes que invertir? Depende del contenido que estén fabricados. Puede ser comprar lanas o cashmere o combinaciones con seda. Recuerda que entre más caro, más durabilidad. Ahora, empecemos con una combinación casual. Es sin corbata con un cardigan en B, recordando que este tipo de cuellos lo que hace es alargarte más. Si vas a usar estas combinaciones, yo te sugiero que empieces desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si tú ya tienes un evento después de las 8 de la noche, ya es gala. Sí necesitas cambiarte. Y esta es muy buena combinación. La corbata con una camisa de vestir y este suéter con cierre o podrías también tener de botonaduras. Es muy buena combinación. Si vas a visitar un cliente, trata de llevar el mismo código de vestuario que él. Si tú en ese momento ves que él está usando un saco, tú intenta regresar por tu saco de repuesto que tienes, seguro en la cajuela, y te lo pones. Recuerda que una persona precavida vale por dos. Si no lo tienes, no te preocupes. Nada más te voy a pedir que te mantengas firme, con ideas clares y objetivas. Ahora, puedes usar una combinación con un cardigan abierto, como el que está aquí, que tiene botona dura hacia abajo. Y este igual lo puedes usar con corbata y sin corbata. Y también esta es una muy buena opción para ti. Los cardigan para trabajar no deben de llevar ningún estampado, ningún logo, ningún gráfico. Tienen que ser lisos completamente. Para cerrar contratos, si estás en un lugar en exterior, sí es válido no usar corbata. Si es un lugar cerrado, lo ideal es usar saco y corbata. Dale la importancia al momento. Déjame mostrarte otras combinaciones que puedes usar en un momento informal. Esta es la típica, la que lleva un chaleco de vestir. Y aquí el detalle que te quiero mostrar es la pajarita. Esta es la corbata de moño. Si te fijas, está hecha en estambre. Y esta es muy buena opción para esta temporada. Otra combinación es usar un tipo de suéter desestructurado. Y esto da la apariencia de tener un saco y te ves muy bien vestido. Igualmente con una pajarita de estambre. Otra opción que puedes usar es un chaleco un poquito más grueso, el cual se puede usar para tránsito y vas a mantenerte caliente y muy bien vestido. ¿Que puedes ocupar textura y textura? Sí. Sí se vale siempre cuando sigas la siguiente regla, que es usar algún sólido. Esto es, aquí está sólido, textura, textura y el pantalón tendría que ir en gris o en negro. Siempre es sólido y sí lo puedes usar. Te vas a ver muy bien. ¿Cuál es el secreto de la combinación? Que repitas alguna vez el color y aquí lo estamos haciendo. El suéter amarillo y tienes el detalle en la corbata que también es amarillo. Esa es una excelente combinación para ti. Como ves, lucir cómodo y elegante es un binomio ganador. Soy Gisela Méndez, hasta la próxima y recuerda que tu imagen es la mejor inversión. ¡Gracias!